¡No, chés! ¡Chés! ¡Chés! ¡No, chés! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, jejeje! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Contra! ¡Guape! 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 ¡No, noga! ¡No, noga! ¡No, noga! ¡No, noga! ¡Dobierz! ¡Noga! ¡Pal! ¡Pal! ¡No, noga! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, usted br мехa del Regio. ¡Ay, ayyy! ¡Ay, ayyy! ¡Ay, síndrome, síndrome, síndrome! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!